Pura cumbia sabrosa, con DJ Explosivo Estás escuchando a DJ Ego DJ Rocha Estas son las mezclas de DJ Miches Pepe Sinerio Pura música perrona, solo con DJ Fuentes DJ Posh Vamos a bailar con DJ Pau Pau Estás bailando al ritmo de Becerros Music DJ Jim and James Aquí y en todas partes, que viva México La Chaparrita Radio Una música perrona, con DJ Lobo Daniel Producciones, Audio e Iluminación Profesional La experiencia hace la diferencia Aquí está, ella es Lili Farías Radio Súbele a ese mix, con el DJ Potosino Sax DJ DJ Deja que la música hable por ti DJ Román Cardona Sensei Haciendo la diferencia Lumivara DJ El mejor ritmo de Quebradita lo escuchas Aquí, Quebralusion MX La evolución del sabor Mezclado en vivo para la raza DJ Ramiro El mejor ritmo de Becerros